Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en DCL405. Para empezar abrimos la aplicación Settings, y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la última en este caso de aquí, de la lista, y pulsamos luego aquí la tercera opción, Languages and Input, es la donde pone Gboard. Y luego pulsamos la primera opción, Languages, y aquí pulsamos Add a Language, y buscamos en la lista Español, pulsamos entonces Español, ahora elegimos la región, por ejemplo España, y después de eso hay que pulsar el idioma, entonces pulsamos Español de España, así lo colocamos en la lista como primero predeterminado, y como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres eliminar el inglés de aquí, u otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego eliminar, marcamos English, pulsamos aquí, luego eliminar más abajo a la derecha, y ya está, con ves el en inglés en este caso, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!